Esto es así, solamente garras de amor Caprichito de tu corazón, caprichitos por tener mi amor Caprichosa no te burles más de mi pobre corazón Caprichito de tu corazón Capricho solamente fui Caprichosa no te burles más Porque la pagarás Si tu corazón hoy se enamoró Tiene que sufrir como sufrido Ya la pagarás, te arrepentirás y me extrañarás Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Tan solo jugabas porque yo te amaba Tú no sabes nada, niña caprichosa Ya te arrepentirás Caprichito de tu corazón Caprichito de tu corazón Capricho solamente fui Caprichosa no te burles más Porque la pagarás Si tu corazón hoy se enamoró Tiene que sufrir como sufrí yo Ya la pagarás, te arrepentirás y me extrañarás Me hiciste sufrir, me hiciste sufrir Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Tan solo jugabas porque yo te amaba Tú no sabes nada, niña caprichosa Ya te arrepentirás ¡Eh!